Lula podría haber disminuido su pena e incluso quedar libre en el transcurso de este año. Los abogados presentaron un recurso que al parecer ha sido aceptado por el Superior Tribunal de Justicia que ya tiene mayoría para tratarlo, para debatirlo, para reducir la pena. Y como decíamos, existe la posibilidad de que Lula pudiera quedar fuera de la prisión este año. Se formó la mayoría para reducir la pena del expresidente Lula en el caso del triplex de Guarujá. Abriendo la posibilidad de que el dirigente del Partido de los Trabajadores y expresidente pudiera dejar la cárcel en el curso de este año. Eso es lo que iban a tratar en las próximas horas de este día 23 y en los días sucesivos el recurso presentado por la defensa del expresidente. Tres de los cuatro ministros de la quinta sección del Superior Tribunal de Justicia defendieron la reducción de penas aplicadas al expresidente por corrupción pasiva y lavado de dinero para ocho años, diez meses y veinte días de prisión. La pena fijada por el Tribunal Superior, número cuatro, el Tribunal Regional de la Cuarta Región, fue de doce años y un mes de prisión. Un quinto ministro de la Corte, Joel Lampachornik, declaró que estaba impedido de participar en el pedido de juzgamiento. Lula está preso, recordemos, en la cárcel de Curitiba desde abril de 2018. Además del caso del triplex, el expresidente fue condenado en primera instancia en el caso del sitio de Atibaya, en San Pablo, también por corrupción y lavado de dinero, a doce años y once meses de prisión. El dirigente del Partido de los Trabajadores y expresidente todavía va a recurrir, además, allí a una segunda instancia. La novedad es que después de la presentación del recurso de sus abogados, el Supremo Tribunal de Justicia logró conformar una mayoría para tratar y tal vez reducir la pena de Lula que puede salir este año de la cárcel. Vamos a ampliar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!